Yo solo sé que mi corazón se enamoró y a ella es la que quiere Yo no sé si esa mujer es un mal, yo no sé si esa mujer es un bebé A mí que no me hablen mal de ella, nadie me diga lo que me conviene Un corazón que había sufrido tanto, que había perdido su fe en el amor Un corazón que había sufrido tanto, que había perdido su fe en el amor Esa mujer como un bocán en llama, prendió de nuevo este corazón Esa mujer como un bocán en llama, prendió de nuevo este corazón Yo no sé si esa mujer es un mal, yo no sé si esa mujer es un bebé Yo solo sé que mi corazón se enamoró y a ella es la que quiere Enamorado Mario Proyecto Ocho Dominicano Yo no sé si esa mujer es un mal, yo no sé si esa mujer es un bebé Yo solo sé que mi corazón se enamoró y a ella es la que quiere Yo no sé si esa mujer es un mal, yo no sé si esa mujer es un bebé Esa mujer me devolvió la vida, si fue mala para mí es buena No sé si fuma, no sé si bebe, pero la quiero y ella me quiere No sé si fuma, no sé si bebe, pero la quiero y ella me quiere Llévame contigo mami Mario Proyecto Ocho Te lo dije Ahora quiero que todo el mundo me acompañe con las palmas y dice Ahí, ahí, ahí ¡Qué sabroso! Ahí se acabó